En esta oportunidad vamos a escuchar al diputado Renan Cabezas, quien le ha respondido al presidente Luis Arce. Le ha tildado de pinocho por el discurso que dio en el Día del Estado Plurinacional. Mencionó que Arce debería reclamar a sus ministros de justicia y a sus diputados. Son ellos los que han boicoteado las elecciones judiciales. También mencionó que la justicia va a cambiar cuando cambie de ministro de justicia. El diputado Renan Cabezas ha denunciado que el gobierno habla de una nueva derecha. Cuando es el gobierno que hoy está gobernando junto con la derecha. Y el gobierno que Lucho Arce trabajó bajo las órdenes de Tutu Quiroga, Carlos Mesa. Hoy mencionó que también tiene a una ministra, nieta del dictador Hugo Banzer. Entonces, ¿de qué derecha habla Luis Arce Catacora? Hoy también mencionó que los servidores públicos estuvieron disfrazados de originario el Día del Estado Plurinacional de Bolivia. Hoy mencionó que estarían planificando una masacre a los que vienen realizando bloqueo pacífico. Un presidente, un presidente nitómano, un presidente pinocho, como cuando veíamos cuentos de mentira de niños. El presidente le culpa a la Asamblea Legislativa Plurinacional por el fracaso de las elecciones judiciales. Cuando son ellos los que han trabado las elecciones judiciales en reiteradas oportunidades a través de su ministro, Lima. Y al que debería deseclamarle está a su lado, todo el tiempo acompañándole. Alguien que hace discursos de truecanos, miente, se burla del pueblo. Debo recordar al pueblo orillano que en una primera instancia el ministro Lima utiliza a un ciudadano, funcionario de su ministerio, para parar las elecciones judiciales en abril del año pasado. Posteriormente utiliza al jefe de bancada de Creemos, aliado a los zarcistas. ¿Por qué digo aliado? Porque son ellos los que han votado en las elecciones de directiva camaral por Guaitari. Entonces son sus aliados. La Asamblea Legislativa ha hecho sus grandes esfuerzos para que se lleven a elecciones judiciales. El 27 de mayo del año 2023, Miguel Balcazar Ruiz, el exfuncionario, para las elecciones. El 27 de abril, el diputado Leonardo Ayala hace lo propio. El 20 de septiembre del año 2023, el diputado asista Juan José Jauregui, presidente de la Comisión de Constitucional, Legislación y Sistema Electoral, y Jérgez Mercado, mandan en consulta el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Senadores. Ante esa tardanza, el TCP, del TCP, el presidente del acto de la Asamblea Legislativa, David Chocuanca, no dice absolutamente nada, desaparece. Los diputados hemos hecho inclusive una huelga, hemos demitido notas, hemos pedido en varias oportunidades, y aquí tengo las notas, para que se haga una reunión y se acelere, se realice, se cumpla la conciencia política del Estado y se evite protesta social. Desde iteradas oportunidades, sin embargo, han hecho caso omiso. ¿Qué pienso yo? Yo les he escuchado decir a los servidores públicos del Ejecutivo, que las elecciones no aseguran la justicia, es verdad, pero no es tan complejo. La justicia va a mejorar cuando hayan cleptómanos en la administración de justicia, cuando dejen de robarle como lo hace el Ejecutivo al gobierno. Eso es lo que hace daño al Estado. También, ayer dijo el presidente que el Estado plurinacional cose es riesgos, algo así. Para mí es una confesión que quieren destrozar, proscribir, eliminar, bozar el Estado plurinacional, porque ellos siempre hablan al revés, siempre culpan de lo que ellos quieren hacer. Es decir, el gobierno nos dice la nueva derecha. Cuando ellos han estado vinculados a gobiernos neoliberales, Luis Arce Catacora ha sido servidor público todo el tiempo neoliberal, los 20 años. Ha trabajado con el MNS, el ADN, el MIR, con Víctor Paz, con Goni Sánchez de Rosada, con Hugo Banzer Suárez. Ha sido su servidor público de Carlos de Mesa, ha sido su servidor público de Tuto Quiroga. Y cuando ellos han contratado a un vocero gaberiano, ¿recuerdan? El ministro, el vocero de Schindler era un torpe, como el que conocemos al vocero de ahora. Su ministro de justicia es incoherente. Un ministro de justicia que en un inicio dice nadie puede prosugarse, después acepta la prósuga. En un inicio dice que nadie se va, nadie se puede prosugar, todos tenemos que cumplir la constitución, pero exactamente hace al revés. Con una ministra, nieta de un dictador, con las mismas prácticas políticas, el mismo discurso. Inclusive, una ministra que trata de fingir y engañar al pueblo boliviano. Estamos frente a una tropa de gobernantes que creen que esto es monarquía. Y hay que recordarles a ellos, estamos en democracia. Democracia es gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo. Hemos visto también que tienen apoyo de organizaciones sociales, de dirigentes en realidad, sobornados, que se han acostumbrado a vivir de prebendas del Estado, del gobierno central. Seguro estoy de que estos señores reciban favores políticos, favores laborales para sus seres queridos, para sus familiares, y se olvidan del pueblo boliviano. En realidad, están cumpliendo una agenda que viene desde el imperio. El imperio permanentemente ha perseguido patriotas en los Estados, porque van ellos detrás desde cursos naturales. Entonces, están decididos a hacer lo que sea, hasta están decididos a hacer lo que sea. Aquello nos preocupa de sobremanera. El presidente ayer ha señalado aquello. Ha dicho que se podría provocar cuando ellos tienen el control de la fuerza legítima del Estado, tienen el control del Estado y la policía, cuando ellos pueden evitar aquello. En este momento, lo que tiene que hacer el presidente es ordenar, porque es así como se maneja, a que los magistrados del órgano judicial denuncien. Y en la Asamblea Legislativa, debatamos una ley para parar procesos y no perjudicar a ningún boliviano boliviano. Yo me pregunto, ¿qué ganan engañando? Eso es soberbia, es ser sobrador, hasta es humillante para las personas que les vemos todos los días. Nos dicen que todo está bien, cuando sabemos que la realidad es otra. Las expectativas de la economía en discurso son alentadores, pero en la práctica no siempre es así. El año pasado nos habían dicho, el 22 en realidad, que el 23 íbamos a crecer hacia los cuatro puntos. No se ha crecido ni 3%. Entonces, estamos frente a un gobierno que está decidido y dispuesto a hacer lo que sea, con tal de satisfacer sus aspiraciones políticas, prebendales. Yo sospecho que en un futuro próximo, porque están creando empresas pequeñas como lo han hecho en los años 60, estas empresas van a pasar a ser de propiedad de los familiares, de los gobernantes de turno. Está bien pensado. Esa historia ya la conocemos. Entonces nos hablan de una importación, con sustitución de importaciones, perdón, cuando es al C.V. el presidente ni usa productos nacionales, ni sus servidores públicos, siguen importando algunos accesorios. También quiero denunciar, con eso termino, ayer con mucha pena, hemos observado los bolivianos y bolivianas, que la plaza principal, una de las plazas principales de Bolivia, el kilómetro cero, se ha vuelto en un sitio de Sodoma y Gomosa. ¿Cómo es posible que la policía, el ministerio público, el gobierno, permita que se consuma alcohol, en tal extremo, que daña la imagen de los bolivianos y bolivianas? Y además, los servidores públicos, ayer han estado disfrazados, como si fueran originarios. No le mientan al pueblo boliviano, diganle la verdad. Estamos frente a un gobierno, que está dispuesto a hacer lo que sea, que le están mintiendo todos los días, al pueblo boliviano. Tan difícil no es gobernar, cuando se hace con sinceridad y mucho trabajo. Muchas gracias, compañero. No, todo lo que ellos hacen, siempre le van a culpar a Evo, porque le tienen miedo en el fondo a Evo Morales, le tienen miedo en elecciones, porque es el político que mayor adhesión del pueblo boliviano tiene. Se han juntado, se ha juntado la nueva derecha que preside, que dirige el presidente Arce, se han unido, hace tanto lo he escuchado al ministro, al diputado de Cese, le tienen miedo a Evo Morales, le van a seguir difamando, injurriando, calumbiando. El bloqueo ha sido una decisión de la SESU-CB, de los trabajadores campesinos. En el marco de la ley de participación y control social, la protesta en Bolivia es legal, es legítima. Están exigiendo que se cumpla la condición política del Estado, y eso es respetable. ¿Cómo van a estar de nuevo con esta medida? El hermano Evo ha reiterado en varias oportunidades no ir a un bloqueo, porque perjudica la economía del país, perjudica el crecimiento económico, nos perjudica a todos y todas. Sin embargo, las organizaciones sociales gozan de una autonomía, tienen sus propias decisiones, tienen sus propias resoluciones, y así están actuando. Diputado, ¿cómo le ha desangustado al ministro hace a las primarias, se vean a mí primarias, ¿cómo se entiende esto si supuestamente no cumplen los requisitos de esto? En realidad, va a ser una salida política. Yo he visto que ayer el vocero de Abeliano ha señalado que todos deberíamos de ir a elegir en las primarias al postulante del MASI-PCP. Eso significa que quiere llevar militantes de Creemos, de CC, del MNS, a todos los afines a Arce, a votar a favor de Arce y en contra de Evo. Entonces, el presidente del MASI-PCP ha señalado que no hay temor. Se podría ir a unas primarias, pero aquí lo voy a señalar claramente. No es concepto que un militante de un partido X vaya y vote en un partido A o B. No es ético. Los militantes de Creemos que elijan a su candidato, los militantes de CC que elijan a su candidato, los militantes del MNS que elijan a su candidato, los militantes del MASI-PCP elijamos a nuestro candidato. En elecciones, el soberano decidirá quién finalmente es presidente del Estado Plinacional por los siguientes cinco años a partir del 25. Eso ha señalado el hermano Evo y los respetamos. El hermano Evo ha sido siempre alguien que ha encontrado salidas a posibles conflictos. En este momento se trata de mentirle al pueblo como si Evo no tuviera respaldo. Estoy seguro que el pueblo que la militancia del MASI-PCP que somos más de un millón apoyan mayoritariamente a Evo Morales. Entonces, él ha señalado que no hay ningún problema en ir a elecciones. Hacemos votos para que aquello suceda. Desolvamos posibles conflictos en democracia. Vayamos a las urnas que el soberano finalmente decida. Para que eso suceda hay que hacer un ampliado. Hay que hacer un congreso de emergencia y modificar ese artículo del reglamento, del estatuto. Cuando eso se haga se posibilita una elección en primarias para que participe Arce Catacora u otro candidato si quiere David Choquehuanca o cualquier militante del MASI-PCP que aspire a ser candidato a presidente. Vayamos a las urnas que el soberano decida, que la militancia decida, que la militancia del MASI-PCP decida quién va a ser candidato a las elecciones generales del año 2025. Gracias.